La Comunidad de Madrid concede la medalla internacional al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano. La presidenta del Ejecutivo Autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho entrega de esta distinción tras un encuentro en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, la medalla internacional de la comunidad, alabando la firmeza y coraje del argentino. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Ambos han mantenido un encuentro de aproximadamente 45 minutos en una Real Casa de Correos engalanada para la ocasión. Tras este, Milei ha firmado el libro de honor y los dos han tomado la palabra en una comparecencia conjunto ante los medios. Ayuso ha comenzado su intervención incidiendo en que es un inmenso honor recibirle, así como que les produce alegría que esta visita sea justo ahora. Cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo. Algo que también sucede, aunque de una manera más modesta con la región de Madrid, que está viviendo uno de sus mejores momentos. Por su parte, el presidente argentino ha aprovechado la ocasión para remeter contra Sánchez. Si los socialistas se entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estado de economía, o no entendió o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles. Milei es el primer presidente en ejercicio en recoger personalmente dicha distinción, con la que ya fueron reconocidos otros mandatarios como el ucraniano Volodymyr Zelensky y el ecuatoriano Daniel Novoa.